Y... ¡Hola, muy buenas a todos! Estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en Paladins. Señor Adrián, deja de subir Paladins, que nos gusta mucho. Ahí estamos rebetando el botón de like y hemos subido 200 suscriptores. Más quisiera yo. Señores, vamos a darle a jugar. Casual, vamos. ¡Hostia! Nos compramos dos héroes en el anterior episodio, si no lo habéis visto, por el amor de Dios. Vamos a volver atrás, pausar esto, abrir otro canal de RayVegano23 y mirar el anterior episodio. Debloqueamos dos personajes, dos héroes de puta madre. Y pues vamos a estrenar a uno de los dos personajes. Si no los dos, que es que sean muy cortas las partidas. Vamos a elegirnos, que tengo ganas de elegirme a... ¿Dónde está? Grover. ¡Pum! ¡Pum! Grover, vamos. ¡Uh! A ver si es que pone que es asistencia... ¿Ves? Es... ¡Ay, perdón! Es asistencia, pero golpea fuerte. Entonces... Tenemos un tanque... Por Dios, Gelatina Dóculos. Por favor, tanqueame bien. O sea, necesitamos que nos tanqueéis bien. Torreón Glacier. Encima es en el glaciar. Que es básicamente todo muy... Digamos recto, ¿vale? Todo muy choque con choque con choque. Si no tenemos un buen tanque... Nada, no se puede hacer nada. Si no tenemos un buen tanque, a tomar por culo. O sea, básicamente. Si nos tanquea bien y nosotros golpeamos bien y ayudamos a todos... ¡Pum! De puta madre. Ganaremos. Si no... Pues iremos a la puta y fuera. Y ya está. ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande! A ver... ¡Bua! ¡Uh! ¡Madre mía! Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver qué compramos. Vamos a... Comprarnos a esto. ¡Uh! Vale. ¿Qué es esto? Si hago así... ¡Ahí va! A ver, a ver, a ver. Si hago así... Me teletransporto, rollo... Si hago así... ¡Uah! Me voy a tomar por saco. ¡Uh! Mola, mola bastante que me vaya a tomar por saco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy Grover! ¡Grover ser listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Ahí va! ¡Ande! ¡Ahí va! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Que pillamos, que pillamos, eh! ¡Vale! Recuperamos vida, recuperamos vida. ¡Vale! ¡Oh, qué grande ese escudo, tío! ¡Qué grande ha sido ese! ¡Madre! ¡Madre! ¿Vale? Si coloco aquí un... Un Q... ¡Oh! ¿Cura los colegues? ¡Ahí va! ¡Pillo, pillo, pillo! ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre mía! ¡No hemos eliminado a ninguno aún! ¡Vale! Tío, ¿por qué siempre me caigo? No sé, digo... Explícame por qué. Vale, vale, vale. Venimos. Objetivo perdido, tío. Y ahí vamos uno por debajo. Me cago en la leche, puta. ¿No puedo empujarlo? ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Grande! ¡Grande! ¿Vale? Miren por ahí, mira. ¡Vamos! ¡Madre, madre! ¡Pillo muchísimo! ¡Pilla, pilla! ¡Pilla muchísimo, tío! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pillo un huevo! ¡Ostras! Necesito... Necesito a lo mejor... Un defensa, tío. No puedo aún. ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Pillo un huevo, eh! Creo que con la Q nos curamos. Tengo que mirar eso porque... Tengo que ser rápido. ¡Madre, madre! ¡Madre, madre! ¡Es que pillo! ¡Es que pillo! ¡Es que pillo! ¡Ostras, ostras, ostras! Otra vez me he caído. ¡Joder! Increíble, eh. Tendré que ir a distancia o algo porque... ¡Po! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuándo vienen? ¡Vienen por ahí! ¡Se le dio a la E! ¡Madre mía! ¡Es que... ¡Flipas, flipas, flipas! ¡Madre mía, negro! ¡Madre mía, negro! ¡Vamos! ¡Madre, madre, madre! ¡Vale! 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 ¡Pensa exitosa, pero guau! ¡Madre mía! ¿Qué ponen mermadura? Porque pilla... Pilla cosa mala. Pilla cosa muy mala, grove. Yo pensaba que era mucho maduro, pero... No, 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 eh. Vale, y esto es que... Creo que era si le daba la I. Daño total, asistido... ¿No? No sé, J, H... A ver. A ver, la K, la K. El Q es... Cura a los enemigos cercanos. Bueno. Yo pensaba que iba a molar más grove, pero... Sin más, eh. Es que... Es para ir a distancia, realmente. O sea, es para ir a maldita distancia. Vale, o sea... ¿What? Vale, van a venir. Van a venir. Vale. 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 Grande. Lo, 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 lo. Voy, voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Bien, capturado. Tendrá física. Uh, lo, lo. Vamos. Vamos. Nul. Madre. Madre. Hombre, con esto de la Q puedo... Puedo... Puedo un rollo medio. Con eso puedo huir bastante. Qué bueno, bastante cantidad. A ver, a ver, a ver. Vení, vení, vení. Grande. Uh. ¿Por dónde cojones? ¿No están disparando? Madre. Grande. Uh. Vale, vale, vale. Mataba uno. ¡Fuera! Uh. Vale, ¿y si hago esto qué era? Ah, voy curando, voy curando a los colegues. Weeeeee... Madre. Madre. Matanza ya tres. Uh. Uh. Grande. Vamos, ya lo tenemos. Vamos. ¡Boo! ¡Pam! Empuje exitoso. Vale. Vale, empiezo a entender un poco, Grove, cómo va, ¿vale? Empiezo a entenderlo bastante. Entonces, vamos a ponernos aquí armadura, que me ha venido bastante bien la armadura. Y vamos a ponernos... Patatatatatatatatatatatatatatatatam. Eh... Definitivo. Vamos a poner un poquito más de fuerza, ¿vale? Para que tenga ahí un 5% más de poder. Voy entendiéndolo, voy entendiéndolo. Voy... Voy entendiéndolo. Pam, 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 pam. Voy entendiéndolo bastante. Y mola, mola bastante. Hay que hacer un poco... Hay que buscar un pelín la distancia, ¿vale? O sea, no... No se puede ir... Ahí a tope. Y... ¿Por qué mueres? Porque básicamente muero, ¿vale? O sea, venimos aquí. Y aquí empezamos a tirar, a tirar, a tirar. Venimos aquí. Ayudamos a los compis. Ayudamos a los compis. Damos. Contra más lejos, más fuerte. Contra más lejos, más fuerte. Contra más lejos, más fuerte. Esa... La cuestión es que esa es la clave. Venimos aquí. Juramos a los compis. Perfecto. Perfecto. Vamos ahí. Y nos hacemos fuertes. Nos hacemos fuertes. Bien, bien, bien. Encima toca un buen equipo ahora. Vamos tirando. ¿Por qué? Mira, mira, mira. Genial. 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 Vais a pillar. Vais a pillar. Vais a pillar. Vais a pillar. Vale. Hemos curado a los compañeros. Nos hacemos fuertes. Nos hacemos muy fuertes. Cuidado. Victoria. ¡Pam! Victoria. 11 minutos. ¡Vamos! ¡Hostia, bien! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena! ¡Uy, va, va, va! ¡Uh! Casi sube el nivel. Bien, bien, bien. 13 muertes. Vale. ¿Cuántos puntos? Más o menos 1065. Vale. Curación. He curado bastante. ¿Vale? Bien, bien. No está mal. No está mal. He sido el más flojo, de hecho. ¿Vale? O sea, en el gameplay pasado me quejaba muy fuertemente de mis compañeros que habían hecho mierda. Pues yo esta vez, en la primera partida, en el primer tirón, fatal. O sea, no me enteraba de puto nada, ¿vale? Pero luego he remontado, he remontado, he hecho algunas muertes. La verdad, bien, 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 muy bien. El equipo, muy, muy, muy bien el equipo. Muy bien. O sea, me encantaría, me encantaría jugar con ellos, la verdad. Me encantaría muy fuertemente jugar con ellos. Vamos a jugar otra partidita, ¿vale? Sin perder más tiempo. A ver si podemos enganchar otra partidita rápida. Y vamos a elegir al otro compañero que, al otro héroe que escogimos, que desbloqueamos en el anterior episodio. Aún nos tengo que enseñar a un montón de personajes, ¿vale? Me gustaría enseñaros todo. Pero poco a poco, poquito a poco, os iré enseñando, ¿vale? A todos, entonces. Si no, no lo quitan, que espero que no. Vamos a elegirnos al otro. Elijan a quien elijan. Vamos a ir a tope, ¿vale? Hoy teníamos, ahora teníamos, no del todo un tanque, ¿vale? Que es el hombre este de bigote naranja. Pero sí que hace habilidad de tanqueo, ¿vale? Bastante grandes. Entonces, ya digo, elijan lo que elijan. No, no, no se vale, ¿no? Ninguno, ni en el último momento. Vale, perfecto. No pasa nada, seguimos buscando. Seguimos buscando. Buscando, buscando. Vale, permitidme que le dé... Ah, mira, perfecto, perfecto. Muy bien, digo, permitidme que le dé... Que hay veces que se queda... Está en fase beta, recordad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Hemos elegido... Vale, vale, vale. Digo yo, hemos elegido a lo puto loco todo de daño. O sea, guau, ojo, ¿eh? Con esas cosas. Vale. Tenemos bien, perfecto, bien. Han elegido un tanque muy bien. No han elegido a nadie para asistir. Cosa que sí, pero no. Tenemos mucho daño. Mucho, mucho. O sea, somos muy ofensivos. Ya veremos. Ya veremos a ver cómo sale esto. Porque ellos tienen a uno como yo. Tienen... Hostia, tienen también muchísimo, muchísimo. Muchísimo ataque. Tienen todos, todos de ataque. Menos este de asistencia. Ojo, ¿eh? Ojo. No, Bosque Encantado, no. No me gusta nada el Bosque Encantado, por favor. Me intenté con Víctor hacer en el Bosque Encantado un montón de intentos de buen gameplay y no hubo forma. Oye, ¿por qué esta está al nivel 2 y está como ahí como... ¡Weh! Ahí, ¡pam! ¡Soy fuerte! No sé, como que el recuadro es más fuerte, ¿no? ¡Pum! Ahí, color oro. ¿Lo veis a la derecha? Bien, perfecto. Está temblando la luz. Espero que no... Que no sea tal. Muy bien, tenemos las bombitas. Tenemos las bombitas. Vamos a ver qué hacemos con las bombas. Es ofensivo, entonces... Deduzco que... Voy a ponerme el escudo para... Para aguantar un poquito. Vale, esto, a ver. Tiro, 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 tiro. Tiro. ¡Bum! Tiro y exploto. Tiro. Tiro, tiro, tiro y exploto. Tiro, tiro y exploto. Vale, vale. Luego la Q tiró el fuerte. Luego para la F. ¿Esto? ¿Cómo va esto? Cuando lo tocan... ¿Explota o qué? Vale. Buena. La cuestión. Vamos a tope. Vamos ahí a tope, vale. Este de hacer daño... No sé si tendré que atacar de cerca... De lejos... No sé, la verdad. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Uh! ¡What the fuck! ¡Uh! Vale, 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 vale. Nos están destrozando, también te lo digo, eh. Como nos bajemos ya... O sea, ya pero ya mismo... Nos van a reventar. El puto Orto, nano. O sea, ¿qué está pasando? Vale, venimos por aquí. Vale, si pongo aquí una Q... ¿A mí me afecta esto? No, no, obviamente. ¿Vale? Vale. ¡Buah! Vale, 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 vale. El rey bombardeo me está destrozando la boca, eh. O sea... Me está metiendo... Mira, además se ha cogido fuerza, eh. Me ha cogido fuerza. Eso es bueno aprenderlo, porque... Si lo hacen es porque... Ya más o menos tendrán un tal, ¿vale? Yo como ya sabéis, es la primera, entonces... Bueno, si hago la F... Lo, 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 lo... Me destrozan vivo. Me ha pillado por ahí arriba, tío. Qué mal, qué mal. Qué mal, qué mal. ¡Uh! Adjetivo perdido, obviamente. O sea... Por Dios, obviamente. Tío, tengo un frío que te... Cagas en las patas, ¿sabes? Vale. Vale, vengo por aquí. Vengo por aquí. Vale, perfecto. ¡Buah, buah, buah! Pillo, 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 pillo mucho. Pillo muchísimo. ¡Uf, uf, 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 uf! Vengo aquí. ¡Buah! Recupera, recupera, recupera. Me ha gustado ante mucho Grove, porque al final le he pillado el tranquillo y... Ojo, ¿eh? Hostia, 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 hostia. Esto... Vale. Vale, vale, vale. ¿Vale? Vamos, vamos, defendemos, defendemos. Vamos, vamos. ¿Vale? Hostia, 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 hostia. ¡Bah! Qué mal. No tengo... No sé si tengo el ulti aún. Madre mía. Qué mal. Se me da de momento bastante, bastante mal el de las bombas. ¡Buah! Venga, 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 va. Va, compañero, venga. Vale. Vamos a poner aquí... ¡Lol, lol, lol! Pero, pero a ver, pero ¿de dónde cojones? ¿Me están disparando? Me gustaría saber de dónde... ¿Dónde? Vale. ¡Suelo! ¿Ha sido mío? Creo que ha sido mío, eh, la muerte. A ver. Defensa exitosa. ¡Vamos! Bien, señores. Tengo puti... O sea, muy poquitos puntos. Vale, vamos a coger este. Vamos a... No sé. Vamos a hacernos fuerte. A ver... No sé. Aquí tenéis una para saltar. ¿Puedo? ¡Wah! Ah, o sea... ¡Ah! Vale, o sea, la pongo a la F... Vale, vale. Y la exploto a la F. O sea, hago así. ¡Bum! Vale, 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 vale. Eso es otra cosa. Bien, bien, bien. Bueno saberlo, bueno saberlo. Bueno saberlo, vale. Vamos para allá. Vamos, 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 vamos. Uno, 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 ¿eh? No podemos relajarnos. ¿Qué pillo, qué pillo, qué pillo? ¡Ah! Vale, vale, vale. Me recupero, me recupero y ya verás. Se van a cagar. Mira, esto es el insta-kill, ¿eh? Mirad, mirad, mirad. Mira. Tan, 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 voy y hago así. ¡Bum! Al suelo. Vale. Hostia, 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 hostia. Pillo, 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 pillo. Pillo, 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 pillo. Por favor, por favor. ¡No! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Aleche, tío! ¡Aleche, compañeros! ¿Qué estáis haciendo por ahí? ¡Hacer cosas! ¡Ja, ja! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Guau, tío! ¡Otra vez no! ¡Por favor, no! Tío, perdió, tío. ¡Pillo, eh, pillo! ¡Está un toque, está un toque! ¡Por Dios! ¡Para, para, para, para! ¡Párate un momento, párate un momento! ¡Párate un momento, párate! ¡Párate, vale! ¡Vamos a colocar! ¡Vamos a colocar otra vez a uno de estos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Boom! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, relax, relax! ¡Vale, esta torreta me cura, creo! ¡Esta creo que me cura, me cura, me cura! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Vale, vale, grande, grande! Ya voy pillando el tranquilo, ya le voy pillando la cosa ¡Suelo! ¡Si yo lo tiro por ahí arriba, caen! ¡Epa, epa, epa! ¿Qué dices, qué dices? ¿Dónde, dónde? ¡Cojones! ¡Me han destrozado! Alguien me ha destrozado, tío ¡Suelo! ¡Vamos! ¡Defensa extrusa! ¡Uh! ¡Ay, perdón, que está tocando el micrófono! ¡Vale, un poquito más de poder! ¡Bien! ¡Bueno, bueno! ¿Cómo vamos? ¡Vale, 8-5! ¡Va! ¡Vale, vale, vale, va! ¡2-2, 2-2! ¡Venga, señores! ¡Uh! Está complicado, está complicado manejar a este de las bombas Parece sencillito, pero... ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo! ¡Vaya tela! ¡Vamos! 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 Vamos, vengo por aquí, a ver ¿Se da lío? ¿Vale? ¡Vamos! ¿Por aquí ha venido uno? ¡Vaya! ¡Por favor, déjame, déjame! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Me tenían entre los dos pillos! ¡No sabía qué hacer! ¡Por favor, salvarme, compañero! ¡Ay! ¡Qué bueno, por Dios! ¡Buah! ¡Me suda la mano un huevo! ¡Venga, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que podemos remontar! ¡Va! ¡Venga, venga! ¡Estamos ahí, estamos ahí! ¡Nos hacemos fuertes! ¡Nos hacemos fuertes! ¡Me gusta más el otro porque podía! ¡Tío! ¡Qué grande, qué grande! ¡Cuidado, cuidado, que viene! ¡Hostia, estoy a un toque, estoy a un toque! ¡Por favor, por favor! ¡Para, para, para, para! ¡Uh! 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 ¡Por favor, recuperate, tío! ¡2500 de vida! ¡Muy poca vida, por Dios! ¡Lol! ¿De dónde, dónde? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ha hecho un pa, 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 pa! ¿Dónde? ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué grande? ¿Podemos remontar? ¡Ah! ¿Alguien me ha dado desde no sé dónde? Mira, tío, la arquera. Venga, va, dos minutitos. Va, 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 que podemos, va. Va, vamos. Está bien, está bien, está bien. Vamos, va. Vamos, va, a tope, a tope, a tope, a tope. ¡A tope! ¡A tope de Brawer! Va, chaval, voy a por ti, pero a muerte, te lo digo. ¡A tope de Brawer! Me ha visto y me ha estado disparando. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Madre mía! ¡Qué canteto que soy! ¡Soy un canelo, tío! Me ha obcecado, me ha obcecado con el bombardero. Me ha obcecado mucho y he pillado, tío. He pillado mucho. Me cago en la leche. Voy, 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 voy. Voy, va. Cuidado. ¿Vale? No, 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 no. Puta, 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 puta. Vamos. Vamos. Me cubro. ¡Qué grande! A ver, a ver, a ver. ¡Pam, victoria! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Vamos! No será gracias a mí. ¡Por Dios! ¡Qué mal, qué mal! A una y al otro le he pillado bastante más el tranquillo, pero... ¡Buf! Mira, pues ha subido de nivel y todo. ¡Madre mía! Puntuación. 11-8. 14.000 solo de daño, o sea... ¡Guau! Es difícil. Es muy, muy, muy difícil de... ¡Guau! Súper, súper difícil de manejar, o sea... Tiene mucha complejidad. Requiere de calcular bien la caída. ¡Hostias! Este es una barbaridad, ¿eh? Este, vamos, increíble, tío. Increíble. ¡Qué buena puntuación! Muy buena, tío. Espectacular. La verdad, la verdad, está muy chulo. El personaje está muy divertido. Pero, ostras, para hacer una especie de competitivo, yo... La verdad que no. Pero, con Groove, cuando le he pillado el truco de curar, de que el truco era un poco la distancia, me ha gustado mucho y trabajaré bastante con Groove, yo creo, ¿vale? Luego, con Fernando, trabajo muy bien, ¿vale? Por lo que es el bloqueo y tal. Mi objetivo ahora mismo, ¿vale? Tenemos 1.400. Mi objetivo sería ganar moneditas, ¿vale? Ir ganando monedas para desbloquear a otro héroe. Y el siguiente que quiero desbloquear, quiero que sea un tanque, ¿vale? Como pone aquí un recipiente, ¿vale? Alguien que tanque. Vale, este, teóricamente, es recipiente, ¿vale? O sea, y dale con recipiente. Este también, la verdad. Pero, no sé. La cuestión es que las habilidades... Sí y no, ¿vale? O sea, no sé si me explico. Este no me acaba de convencer. Este sí que me convence bastante, la verdad. Esto de poner la torreta envuelta en 20.000 puntos... Que tenga así un trabuque así para disparar. No sé. Baric me gusta bastante. Fernando, de por sí, es muy bueno. Simplemente que el lanzallamas no es muy bueno por el hecho de que se gasta pronto, ¿vale? Son 41,01. 40,01. 40,01. Y esto es 600 cada segundo. Es que es mejor. Por ejemplo, este es mejor. Vale, entonces vamos a intentar desbloquear a Baric, ¿vale? Que también tiene un de estos como que él pone la barricada. Y se puede mover. No es que la tenga en la bracera como la tiene Fernando. Entonces vamos a ir a tope ya por Baric. Vamos a ver si conseguimos suficientes monedas. Ahora seguiré jugando, ¿vale? Intentaremos conseguir suficientes monedas para desbloquear a Baric. Y luego seguir desbloqueando a más. Pero me apetece tener otro tanque aparte de Fernando, ¿de acuerdo? Hemos desbloqueado un asistente que es Grover, que me encanta. O sea, muy bien. Muy, muy bien. Y hemos desbloqueado a alguien para daño, que es el Rey Bombero. Que, bueno, me he pegado unas risas. Pero, bueno. Desbloquearemos un tanque. A ver qué tal. Que ya digo, será Baric posiblemente. Así que nada, señores. Espero que os haya gustado. Que será así. ¡Bum! Like. Votadlo. Y poned comentarios. ¿Qué os parece el juego? Me cago en la L.S. Un saludo a todos. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!